Ahí está, el regalito para Ricardo Yo les digo una cosa, no soy chupa media del... Pero lo que yo anduve... Si no se portan bien, miren que controla, eh Que yo anduve un año Pidiendo por algo que era necesario para mí Porque era compartido Todos me decían que sí, nadie hizo nada En un nornito que estuvo me dijo sí Para mañana Vino... Si no me amenazó, si yo me iba a... Claro, esa parte nos está contando Vino, no, todavía no, no llegué Estaban todos los chicos del barrio, querían charlar Esperen, les paraba el carro a todos Esperen, esperen Se comprometió Yo le dije, si no cumple con lo que me prometió Me voy a transformar en un mosquito Y le voy a zumbar en el oído de noche Cuando va a dormir y no lo voy a dejar dormir Tenía un mosquito por ahí dando vueltas Y dijo, vamos Pero ahora se murió ¿Eh? No, ahora se murió No, el mosquito se murió Y ahora, ahora empezamos la veleda Viste, siempre... No, me hago que le tome la palabra No, no, los chicos, los chicos lo están haciendo Sí, sí, sí Bueno, porque yo lo pongo de ahí Para acá no puedo hacer una cuadra No, no, ahora vamos a hacer... Te van a hacer las laterales De a poquito, se hacemos de a poco